K hola amigos de youtube este es un nuevo video de mi acá y ya estamos con ACOX Rihol y vamos a jugar Master Builders y pues vamos allá vamos al rainbow Super Puck Super Puck Esto está mal Que horrible por favor Esto es feo Ah, bueno Un meb por la idea Un meb no más por la idea Porque ya entendí lo del final Pero la construcción Es bastante fea No alcanzo a ver nada Te expliquenme como es Un ok Failure Failure ¿Qué les pasa a las personas? Ay, ay Ni siquiera ponen los colores en el orden correcto, ¿sabes? Es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, clarito, azul Bueno, estuvo un ok Ay, ay, ay ¿Qué es de ese gol? Bueno, por lo menos no tuviste failure Esto está incluso feo Esto, esto, ¿qué es? Es el triángulo illuminati En serio Parece un boomerang Este también super po Este es el mismo O sea, es lo mismo Qué rayos Mis ojos Ay, ay, ay Este ya está mejor Este sí Sí, este sí Ya sabía Ya sabía, ya sabía Ya sabía No me puedes engañar a mí Ostras, chaval Es el de Si le hubieras puesto bizco Te lo hubiera Te lo hubiera dado Everything hizo Pero bueno Te voy a dar una medicine Porque es una buena idea De hecho es una genial idea La idea Ya iba Y combiné Idea Y idea Y dije Idea Está muy feo Por dos Está horrible Por favor No maten Al que ha hecho esto Tienen cinco Tres o chicas Igual a mí ¿Qué? Wow Super Rainbow Ah, intenté hacer una popó Y que gane Y que termine ganando Que gane Que gane Ay, yo Creo que va a haber Trofeirio de aquí Turo no va a explotar Ni siquiera va a explotar Ni siquiera es digno de explotar No es digno ni de explotar No hay nada Chocan ¡Lane! Yeah ¡Minecraft! ¡Susprendente! ¡Minecraft! ¡Wow! ¡Gigi! ¡Wow! Quizá no me la explotaba Ay, pobre frijol Por eso me explico al puerto Dale ¡Susprendente! ¡Suscríbete al canal! 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 en el final 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 que miedo quien ganó si, gg, la verdad lo merecías merecías ganar yo gané Yeah, motherfucker GG Bueno chicos, con estas dos victorias Una mía y una de Akoks Lo vamos a dejar aquí y esperemos que Que nos vean en el próximo video Nos vemos luego mis cosmonautas Adiós Que rayo Adiós